¿Tienes entradas y quieres tapártelas? En este vídeo te voy a enseñar 5 trucos para que aprendas a disimularlas. El primer truco es el fade, cómo nos vamos a hacer el corte de pelo. Y es que para disimularnos las entradas tenemos que tener la parte de arriba un poquito más larga de lo que tendríamos en que hiciéramos un corte normal. Entonces, como tenemos que tener la parte de arriba larguita, es importante que no salgamos el degradado demasiado alto, porque si no lo hacemos demasiado alto va a haber mucho contraste entre la parte superior y la parte de los laterales. Y además, también es importante que en la parte trasera, como vamos a buscar mucho protagonismo en la parte frontal, para contrarrestar el peso de la parte frontal, vamos a dejar también un poquito de densidad, más de lo normal, en la parte trasera, en la parte de la coronilla, esta zona, ¿vale? Así que, ¿qué os recomiendo? Que os hagáis o un low fade o un mid fade. Y luego, ya, de la forma que os guste, pero siempre con un poquito de caída. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que yo os recomiendo es o un low fade o un mid fade con drop. En su caso, se lo vamos a hacer medio o medio bajo, ¿vale? Vamos allá. Cuando vais a hacer el fade, una cosa que tenéis que tener en cuenta y que es muy importante a la hora de tapar entradas, es que no corten demasiado de esta zona de aquí, ¿vale? Desde esta zona de aquí hasta arriba, para que esta zona de aquí, esta parte del pelo, quedezca y se quede larga y nos ayude también a tapar entradas. En su caso, no le vendría mal tenerlo un poquito más largo porque, como veis, no le llevan muy hacia delante. Y si esto lo tuviese más largo, podríamos unirlo a la parte del fequillo y nos ayudaría bastante. Pero, bueno, no está mal del todo, o sea, lo tiene bien, pero es verdad que si lo tuviese un poquito más largo, mejor. Yo lo único que voy a hacer es, de esta parte de aquí arriba no le voy a tocar, simplemente voy a recortar aquí un poquito las tijeras de entre sacar para volar y para conectar la parte de los laterales con la parte superior. El segundo truco es cómo vamos a cortarnos la parte superior y es que eso va a marcar lo más importante de todo, que es el peinado que nos vamos a hacer. Y el peinado es lo que realmente disimula las entradas. Así que, ¿cómo no lo tenemos que cortar o cómo nos lo tiene que cortar el barbero? Os lo voy a explicar porque es probable que vuestro barbero a lo mejor no lo sepa y podéis darle estos consejos. Lo más importante que tenéis que saber si os queréis cortar la parte de arriba o la parte superior es que lo primero lo tenéis que dejar largo y cuando tengáis el pelo ya bastante largo tenéis que conseguir que la parte de la mitad de la cabeza, o sea, la zona desde aquí hacia adelante, ¿vale? Para que os hagáis más o menos una idea, desde la mitad hacia adelante, os tiene que llegar al flequillo, o sea, esta parte de aquí, este pelo de aquí, como veis, tiene que llegaros hasta la parte de las cejas como mínimo. Así conseguimos más protagonismo en la parte frontal y lo que hacemos básicamente es poder cubrir toda esta zona de aquí. De lo contrario, se le quedaría el flequillo con muy poca densidad y no le quedaría bien. Esta parte de aquí también tiene que estar larga, ¿vale? Pero tiene que ir en caída, o sea, tiene que estar un poquito más corta esta capa que la capa superior. ¿Cómo conseguimos eso? Pues hay dos formas de hacerlo. Si os cortáis el pelo vosotros en casa, separaros y dividiros las secciones, la parte trasera y la parte superior, cortaros esta un poquito más y a partir de aquí hacia adelante directamente lo cortáis a la altura que queráis. En este caso a él le gusta el flequillo bastante largo, le gusta bastante largo porque se lo riza y demás, el peinado que se suele hacer es así. Entonces lo que hacemos es cortar directamente desde aquí, para que la capa del flequillo, que es esta de aquí, y la capa de aquí atrás lleguen a la misma altura y tenga bastante más protagonismo. Una vez que hayamos cortado la parte frontal, vamos a pasar a igualar las capas, ¿vale? El truco número 3 para disimular entradas son los productos que utilicemos. Y es que los productos pueden ayudarnos a conseguir volumen, a conseguir textura y a disimular mucho la falta de densidad o las entradas en el pelo. ¿Cuáles son estos dos productos que son los que yo especialmente recomiendo a la hora de tapar entradas? El spray de sal, que nos va a aportar volumen, fijación, textura y algo muy parecido que van a ser los pelos de peinado, pero esto es algo más fuerte quizás, o sea, es como un resultado mayor. Yo suelo utilizar los dos en este caso. Hay mucha gente que no conoce el spray, pero básicamente el spray, el efecto que te deja es como cuando sales del mar. Lleva sales y algunas sustancias que producen que el pelo se quede con un poquito más de cuerpo y un poquito más de densidad. ¿Cuántas tenemos que echar? Pues a ver, en función de la cantidad de pelo que tengamos, pero a mí me gusta unas 20-30 más o menos, por toda la parte superior. Y el siguiente paso es la técnica de peinado y es el más importante. ¿Cómo nos peinamos para tapar entradas? Una vez que ya tenemos el pelo como nos gusta, ya tenemos el pelo con las secciones para conseguir bastante protagonismo en el flequillo, en la parte superior y frontal, lo que hacemos es utilizar peines que nos den textura y nos den movimiento. Yo suelo utilizar uno que me gusta mucho y es el siguiente. Y es un peine como este, un peine de circular, ¿vale? Con púas, para doblar y dar un poquito de onduración a la parte del flequillo. Sobre todo si tenéis el pelo de adelante muy largo, como en su caso, que le gusta bastante largo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Peinamos todo el pelo hacia adelante, ¿vale? Y vamos a hacer este movimiento, subiendo un poquito solo la punta. No la cojo desde aquí atrás y hago esto, no, porque entonces se me quedaría el pelo flequillo levantado hacia arriba. Lo que busco es que el flequillo caiga hacia abajo, pero la punta suba hacia arriba y se quede un poquito ondulada. Y aplico calor. Por cierto, te voy a dejar aquí abajo mi curso online, donde vas a poder aprender en más de 5 horas a cortarte el pelo a ti mismo, a cortárselo a otras personas, a peinar y muchas cosas más que te van a permitir ahorrar mucho tiempo y mucho dinero. Te veo dentro. Otro truquito para conseguir textura mientras peinamos, cuando esté todavía el pelo un poco húmedo, no tanto como antes, que ya le hayamos dado con un poquito de secador. Vamos a aplicar polvos de peinado sin pasarnos, no hay mucha cantidad, por todo el pelo, por toda la superficie. Y ahora vais a ver por qué lo hago así, por qué ayuda a dar textura mientras seco. Cuando ya tengamos ondulada un poquito la parte del flequillo, la parte de delante, vamos a pasar a dar textura y a secar la parte de atrás. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un secador, haciendo movimiento de zigzag así con la mano. La idea es que mientras vamos secando, vayamos echando el pelo hacia adentro. La parte de aquí vayamos intentando subirla hacia arriba para que tape la entrada, ¿vale? Para que exactamente hagamos y consigamos esto, que el pelo vaya subiendo y no se vea la entrada. Y ahora viene lo más importante. La gente que suele tener entradas tiene el pelo fino y eso es un problema porque, vale, yo ahora mismo le peino, se queda súper bien, se queda genial, pero si ahora sale a la calle y le pega mucho aire, entonces le va a levantar y se va a liarla de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para conseguir que el pelo se fije y aunque haya aire no se levante? Utilizar una laca extra fuerte pero no echarnos demasiado. O sea, echarnos lo justo para que se quede, se vea el efecto mate y parezca natural. Y no se nota que llevamos mucha laca, ¿vale? Entonces, con una laca extra fuerte, y este truco os va a venir muy bien, vamos a terminar de darle forma como nosotros queramos y una vez que hayamos conseguido la forma que nos gusta, ¿vale? Vamos a empezar a echar laca. Una vez que echamos laca, vamos a intentar tocar lo menos posible. Así que, para echar laca, importante, no lo hago desde cerca porque si no se va a notar mucho, sino que dejo una distancia aproximadamente unos 30 centímetros y voy echando poco a poco. Y conseguimos algo como esto, ¿vale? Y ahora realmente no se le nota nada a las entradas. O sea, él no parece que ni siquiera tenga falta de densidad ni nada. Tiene el pelo perfecto, un look guay. Y puede salir a la calle perfectamente y sabe que no se le va a ir, ¿vale? O sea, sabe que puede salir sin problema y que, aunque le dé el aire, no se le va a ir porque el pelo realmente está fijo, ¿vale? No está súper apelmazado pero al ser un efecto mate. Y el quinto y último truco, si queréis que os dure mucho el pelo y que se os vea bien y no se os abra y demás, es que lo llevéis siempre limpio. O sea, que lavaroslo todos los días o, como mínimo, una vez cada dos días. Así vais a mantener más densidad, más volumen y no se os va a apelmazar el pelo, que es lo más importante. Así que nada, este ha sido el resultado final y os voy a dejar por aquí un vídeo donde os enseño a cómo cortaros el pelo vosotros mismos para haceros algo muy parecido a esto. ¡Gracias!